www.achiras.net.es, el portal de Girón. Íbamos a iniciar con la labor del programa de participación estudiantil con los estudiantes del primer año de bachillerato. Nos llevamos la sorpresa al subir a la planta administrativa, para observar, como ustedes pueden constatar, la destrucción de las plantas que sembramos justamente con los estudiantes. Existe la sospecha de que se trata de estudiantes mismos de la institución. Lamentablemente, desde que Rafael, anteriormente, desde que se unificó al ciudad de Girón, está dándose estos hechos. Lastimosamente, esta es ya la cuarta ocasión por la que estamos atravesando esta invasión, digamos, no se puede mencionar sospechosos ni nada todavía. Pero la primera vez entraron personas y dejaron vaciando nuestros extintores, que tenemos colocados en lugares estratégicos, dejaron también rompiendo algunas plantas y rodeando algunos árboles con el papel higiénico que es para el uso de los estudiantes. La segunda ocasión, en cambio, asimismo, destruyeron plantas, se comunicó a los respectivos organismos, al municipio, al distrito de educación, a la fiscalía. Por tercera ocasión, el hoy fue en las festividades del año viejo, dejaron poniendo aquí, junto a la puerta del vicerrectorado, un monigote, lo dejaron encendiendo, prendiendo el fuego, pero a Dios gracias, pues no se ha incendiado todo el monigote y lo pudimos al día siguiente, pues, retirar, ¿no? Y ahora en esta ocasión sí ya se nota mucho más el destrozo. Todos estos acontecimientos fueron luego ya de la fusión, luego de que ya estamos trabajando como una sola entidad, que es la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Nuestra presencia es, intervenimos para presenciar, hacer un informe y pasar a la autoridad competente del cantón para que tome cartas en el asunto. ¿Cuál autoridad tiene competencia en esto? En esto vamos a ver, uno le pasa el informe al jefe superior y el jefe superior sabrá pasar a la autoridad que le compete investigar el caso. También es una falta de, una patanería, digamos así, al escribir cosas en una pared, en una institución. Yo creo que esa persona o grupo de personas que vinieron a hacer eso, que tengan un poquito de valor y vayan contra la persona que es y no vengan a dañar la institución, que a nosotros mismos nos cuesta lo que hacemos. Solicito al señor alcalde y a las autoridades que por favor tomen cartas en el asunto y vean si por favor inician la construcción de la, de la pared, de la parte de atrás del colegio que desde que cortaron los árboles igualmente de una manera arbitraria sin aviso a la autoridad de la institución nos encontramos totalmente desprotegidos. Se les agradecería mucho a la ciudadanía si es que ha visto algo, tiene información sobre personas que han ingresado a la unidad educativa a hacer estos destrozos que llamen a la policía de aquí de Girón marcando al 115 y nos ayuden con más información para tratar de localizar al grupo porque simple vista se deja ver que no es una persona pueden ser dos o tres o cuatro personas. Claro, la policía siempre cualquier información para la ciudadanía es absoluta reserva e información que nos proporcione la ciudad. Sería un llamado también a las diferentes instituciones a que nos ayuden con la vigilancia sobre todo en horas de la noche también estamos desprotegidos por el cerramiento norte que no tenemos ahora antes teníamos cubierto con malla pero ahora está totalmente desamparado.